Saludos internautas. Marte siempre ha sido un planeta muy interesante. Se ha considerado el mejor planeta del sistema solar después de la Tierra que pudiera tener vida pasada y presente. Su cercanía a nosotros y misterioso color rojizo con cicatrices que muchos consideraban canales ha despertado nuestra imaginación. Uno de los interrogantes es si Marte pudo ser habitable en el pasado o albergue algún fósil o rastro de vida presente. El rover Curiosity y el orbitador de reconocimiento de Marte fueron lanzados con la misión principal de averiguar si hubo agua en el planeta rojo. Se sabe que Marte tiene grandes cantidades de agua en el subsuelo y que en el pasado tuvo lagos y océanos. Actualmente el agua líquida no puede existir mucho tiempo en la superficie de Marte debido a la baja presión y se evapora rápidamente. Solo se han descubierto salmueras, agua salada parecida al barro y son estacionales. Ahora con los últimos descubrimientos están revelando muchos más datos sobre el planeta. Un hallazgo sorprendente es la Tridimita, un mineral volcánico que se forma a altas temperaturas y es raro en la Tierra. Solo se encuentra en procesos explosivos de vulcanismo silícico. El rover Curiosity es quien ha hallado estos cristales tan especiales. Lo curioso es que se han encontrado cerca del Crater Gale, donde hace mil millones de años había un gran lago de agua líquida. Esto quiere decir que en Marte hubo lagos, océanos y vulcanismo, algunos de ellos volcanes explosivos. Un planeta muy parecido a la Tierra primitiva cuando apareció la vida. La Tridimita es un mineral volcánico que ha sorprendido a la NASA en Marte. Esta substancia detectada por el laboratorio de rayos X del Curiosity es un tipo de cuarzo formado a altas temperaturas y bajas presiones. El volcán de Santelén en Washington y el de Satsume y Wohima en Japón son claros ejemplos de un tipo de volcanes que fabrican este mineral. El magma de Marte estuvo mucho tiempo debajo del volcán, por lo que se enfrió hasta que apareció el silicio. Tras una erupción, el volcán expulsó cenizas con ese silicio cristalizado, lo que llamamos Tridimita, a lo largo del Crater Gale y zonas colindantes. En el 2033 será un año histórico para la NASA, pues quiere traer a la Tierra las primeras muestras de Marte, después que el rover Perseverance haya evaluado las muestras que serán transportadas. Marte siempre ha resultado muy curioso, incluso con telescopios terrestres, y los astrónomos no han resistido la tentación de apuntar con el James Webb hacia Marte. Aunque el telescopio infrarrojo no fue concebido para tal fin, se ha conseguido capturar imágenes interesantes de dos longitudes de onda diferentes. El objetivo es explorar las diferencias entre las regiones de todo el planeta. Con su sensibilidad infrarroja, nos ofrece una vista del disco de Marte del lado iluminado por el Sol. Con esa resolución espectral, estudiará fenómenos como tormentas de polvo y cambios en el clima en una sola observación de un día marciano de 24 horas, algo que otros observatorios no pueden hacer. Marte es uno de los planetas más cercanos a la Tierra, y eso hace que emita gran cantidad de luz visible, pero también emite luz infrarroja que no podemos ver, y que el James Webb está diseñado para detectar. Los instrumentos del James Webb son tan sensibles, que la brillante luz infrarroja de Marte satura el objetivo, y los astrónomos deben ajustar el brillo usando exposiciones muy cortas. Esto plantea un serio reto para un telescopio diseñado a explorar objetivos del universo profundo, como las galaxias que nos llega su luz muy atenuada debido a la distancia. Estas imágenes capturadas en el infrarrojo cercano nos dan mucha más información que una fotografía en luz visible, y muestran la región del hemisferio oriental, y cómo se ven las diferencias en la superficie de una región a otra. Con esta técnica, se pueden buscar gases atmosféricos como el metano y el cloruro de hidrógeno. Según la NASA, es que el hallazgo histórico es que el rover Perseverance ha sido capaz de crear oxígeno a partir de la atmósfera marciana, gracias a un dispositivo llamado MUXI. Esto será de gran importancia cuando los astronautas viajen a Marte, y necesiten fabricar su propio oxígeno, que de otro modo debería ser transportado desde la Tierra. El objetivo de prueba era lograr producir al menos 6 gramos de oxígeno por hora, que es más o menos lo que emite un pequeño árbol en la Tierra. Desde que el rover Perseverance aterrizara en el Tergesero, en febrero del 2021, el instrumento MUXI ha funcionado en todas las estaciones del año. La atmósfera marciana solo contiene un 0,13% de oxígeno y un 95% de dióxido de carbono, lo que lo convierte en un reto. La pequeña máquina trae el aire marciano a través de un filtro y lo limpia de contaminantes. Luego lo presuriza y lo envía a través de un electrolizador de óxido sólido, para dividir el dióxido de carbono presente en la atmósfera marciana en iones de oxígeno y monóxido de carbono. Los iones de oxígeno se aíslan combinándose para formar O2. Con una máquina ampliada de MUXI, se cree que podría producir el oxígeno el equivalente a cientos de árboles, y esto sería suficiente para mantener a personas y alimentar un cohete rumbo a la Tierra. Pero el sorprendente descubrimiento de la NASA en Marte ha sido algo que no se esperaban. A unos 2 kilómetros del lugar del aterrizaje del Perseverance, los investigadores han encontrado unos restos artificiales inusuales. Encontrar estos restos en un planeta inerte donde se supone que somos los primeros en llegar, es sorprendente. Muchos en Twitter y otras redes sociales empezaron a especular sobre los supuestos restos hasta que los investigadores los analizaron, y llegaron a la conclusión que era un trozo de manta térmica que viene de la etapa de descenso del rover. En una palabra, basura. Se trata de un trozo brillante de papel de aluminio para controlar la temperatura en la reentrada, y que se desprendió al aterrizar. La sorpresa es encontrar esto aquí tan cerca del punto de aterrizaje. Lo que se preguntan es si llegó a este punto en el aterrizaje o arrastrado por el viento. La NASA, para ser más convincente, ha fotografiado la zona con la basura hallada entre dos piedras, apaciguando a algunos conspiranoicos. Desde su aterrizaje el Perseverance no ha dejado de explorar la zona del cráter yesero, y ha recolectado mucha información sobre todo tipo de rocas de la superficie, y también ha detectado muchos riesgos de colisión, pues el rover circula por una zona bastante accidentada, y su software programado predice los riesgos antes de que ocurran. Según Van Diverma, ingeniero jefe de operaciones robóticas en NASA, estamos ante un vehículo autónomo con inteligencia artificial que puede moverse en muchos tipos de terreno, e informarnos de todo lo que sucede en un área de 360 grados. El rover tiene partes móviles, y es muy delicado, por lo que cualquier colisión podría producir daños irreparables, aunque eso no impide que se adhiera polvo, incluso piedras a las ruedas. La NASA ha informado que el rover ha rodado con una piedra en la rueda delantera recogida 8,5 kilómetros atrás. La roca mascota ha hecho apariciones periódicas en las imágenes. Se cree que es una roca formada por flujos de lava, allí donde el rover estuvo examinando restos de rocas sedimentarias. Durante los primeros 200 días en el cráter yesero, ha detectado torbellinos de polvo y ráfagas de viento. Son fenómenos meteorológicos que evidencian que Marte no está muerto del todo. Estudiar el clima de Marte nos ayudará un día a predecir las tormentas de polvo, sobre todo los futuros astronautas y robots que estén en Marte, y así prepararnos con antelación. Las investigaciones sobre el cráter yesero han confirmado que era un lago de aguas tranquilas, cuando Marte tenía una atmósfera más densa. El lago tenía episodios de inundaciones periódicas que transportaban enormes rocas desde decenas de kilómetros. Hoy día, el lago se ha evaporado, y es una depresión seca erosionada por el viento. También se sabe que estuvo alimentado por un pequeño río hace 3.700 millones de años. Marte, al igual que la Tierra, se estaba preparando para ser más habitable. Si los planetas volcánicos y con agua son comunes en el universo, esto puede dar lugar a la aparición de vida microscópica, sobre todo si tiene suficiente tiempo para evolucionar. Sin embargo, un cambio drástico en el pasado de Marte lo convirtió en el desierto que es hoy día. Sin embargo, el descubrimiento más trascendental de los últimos años es que la NASA ha descubierto evidencias de vida antigua en Marte al inspeccionar el cráter Gale. Esto podría tener notables consecuencias para entender la vida más allá de la Tierra. La tecnología en pocas décadas avanza a pasos agigantados y no deja de sorprendernos. Las muestras del rover Curiosity en el cráter Gale no dejan lugar a dudas. Los científicos han hallado carbono orgánico total, un ingrediente esencial para la vida. Ese carbono es demasiado alto, lo que resulta sorprendente, porque eso significaría que la vida en Marte pudo aparecer en el pasado. Los niveles moleculares de las rocas en Marte son comparables a las halladas en desiertos terrestres. El carbono orgánico es la base fundamental para formar todas las formas de vida conocidas. Es la primera vez que se encuentra tal cantidad de carbono en las rocas de Marte. Esto evidencia que los elementos de la vida siempre están presentes, y cuando tienen la oportunidad, se forman como en una sopa primigenia para dar lugar a formas de vida simples, que si tienen tiempo suficiente pueden evolucionar en otras formas de vida como ocurrió en la Tierra. Se cree que el carbono viene de meteoritos y volcanes en el pasado de Marte. Según Jennifer Stein, del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA, este carbono es un índice que nos ayuda a entender cuánto material potencial está disponible para formar la vida. Hay tanto carbono como en el desierto de Atacama del sur de América. En el estudio se han inspeccionado rocas de lodo de 3.500 millones de años de antigüedad, en la formación del Yellowknife Bay del Crater Gale. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, o sucedió en Marte hace 3.500 millones de años, pues otros indicios de la zona han dado como resultado fuentes de energía química, baja acidez y elementos esenciales para la vida como oxígeno, nitrógeno y azufre. Si la vida no se formó en Marte, seguramente estuvo a punto de aparecer. Si la vida duró unos pocos millones de años, sería muy complicado encontrar los restos fósiles. Marte nunca deja de sorprendernos y aún alberga muchas incógnitas que vamos resolviendo conforme aumenta nuestra tecnología. El pasado de Marte siempre ha sido de un gran interés, pues nos ayuda a ver cómo se forman los planetas y evidencia que el agua está presente en el universo, la actividad volcánica y los procesos geológicos y biológicos. Un gran laboratorio de estudio que si todo sale bien, el ser humano podrá visitar este siglo, convirtiéndonos finalmente en una especie interplanetaria. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal permanezca activo, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!